¿Cómo andas, Estela? Muy bien, muy bien, Silvio. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Yo bien. Mejor imposible. Mejor imposible. Ya la gente después lo va a poder ver cuando aprecie los videos que vamos a subir a las redes sociales y demás. Pero desde el Vamos te digo, Estela, que me ha sorprendido. Estamos hablando de cosas muy ricas. Veo mi té que está preparado. ¿Y qué es eso que veo ahí, Estela? Es una torta galesa, uno de los maridajes que tenemos preparado en Pastela para el Día de la Madre. Y hoy te trajimos un té negro con una torta galesa. Tremendo. Que combina muy bien. Y hay de todo un poquito también allí. Vamos a ver, hay un primer plano, un par de tortas. Pero contanos un poquito, Estela, ¿qué es Pastela? ¿Qué es Pastela? Bueno, Pastela es una pastelería, casa de té, que también tenemos cafetería, chocolates, servimos infusiones calientes variadas. Pero bueno, hemos trabajado mucho en esto de maridar la pastelería con el té. Y por eso surgió esto de hacer para mamá un maridaje. Bien. Entonces, de acuerdo a los maridajes que hemos elaborado ya en distintas oportunidades, hemos preparado algunos para mamá, como el que te traje hoy. Bien. La verdad que no sé por dónde empezar. En algún momento voy a arrancar. No sé si empezar ahora o enseguida con la nota. Buenas tardes. ¿Hace cuánto que te dedicás a esto? Quiero charlar un poquito de vos, Estela. Sí, bueno. O sea, si querés que hablemos de vos. Yo tenía 17 años la primera vez que pisé una cuadra. Bueno, siempre cuento la historia que salí enojada con mi mamá a buscar trabajo. Yo creía que iba a ser secretario. Nací en Mendoza, capital. Y estoy adoptada en San Rafael ya hace 24 años. Lo conocí, no me fui nunca más. Bien. O sea que soy de San Rafael. Sí, sí, sí. Me enamoré de San Rafael. Cuando uno pasa la década, no hubiese una década en tal lugar, decirle esto, ya porque sos del lugar. Y tengo dos hijos sanrafalinos, así que ya soy de San Rafael. Somos todos de San Rafael. Bueno, un día estabas con tu vieja y dijiste, voy a ver qué... Voy a trabajar. Sí. Y bueno, yo creía que iba a ser secretaria. Ajá. Secretaria. Terminé lavando lata en una fábrica. Pero cuando vos decís, Estela, a ver, me voy a laburar. Sí. Me voy a ganar la vida en lo que sea, o tenías algún plan, o directamente fui a lo que te encontraste en la calle. No, yo siempre, siempre mi vida giró en torno a que iba a trabajar en pastelería, hacer eventos y todo eso, porque de muy pequeña siempre hacía las tortitas ya con barro y siempre las decoraba. O sea, yo recuerdo, que no sé, recuerdo de niña, sí, con las latitas de picadillas, de sardinas, y siempre hacía como eventos, ¿viste? Hacía las tortitas, entraba la gente por un lugar, siempre en mis juegos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos juegos, Estela? Ahora los ponemos en práctica. No sé qué edad tiene Fernanda que nos acompaña. Y Fernanda es... Ah, 33. De Panadería Moreno, ¿no? De Panadería Moreno. Este, ¿sabés de qué estamos hablando con Estela o no tenés ni idea cuando habla tortita con barro? No, porque yo soy muy ajena al barro, a la tierra. Ah, bueno, me retiro, me retiro, me retiro, me retiro. Es mi hija, perdón. Es mi hija, no juegan con tierra, es otra generación. Otra generación, es cierto. Ya viene la ollita, ¿viste? De plástico, la tortita de plástico. Es otra generación. Es otra generación. Sí, totalmente. Pero, ¿sabés qué? Yo, este... Bueno, bienvenida Fernanda, ¿no? Muchas gracias. Este, ¿sabés qué veo en Estela? Una artesana. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el artesano, que me ha tocado entrevistar, aquel que hace vasija y demás, que es el contacto justamente con la tierra, el barro, la arcilla, que es un poco modelar. Sí. Y lo tuyo es eso, es modelar. ¿Te diste cuenta? Cuando hacías la tortita con barro en la lata picadita. Sí, totalmente. Y siempre está... ¿Osted es equivocado? No, y siempre está en mi recuerdo que, por ejemplo, siempre le ponía hojitas, piedritas, hacía las florcitas con las piedritas, y siempre está en mi recuerdo eso, ¿no? Incluso los eventos, siempre me llama mucho la atención cómo hacía caminitos, y la gente iba entrando y encontraba la torta. O sea, siempre en los juegos, yo era bastante de jugar con tierra, a diferencia con mis hijos. Y siempre, claro. Y bueno, siempre, yo creo que uno, del momento que nace, como que ya tiene el dono para lo que se va a dedicar. Y esto es lo que me encanta hacer. ¿Qué cierto es lo que decís, Estela, no? Sí. Yo a veces, yo me peleo con todo el mundo, te aviso, ¿no? Este, cuando... Bueno, yo amo bien. Viste, cuando hacen las ofertas educativas, ¿no? Sí. O vas a decir que estoy hablando de cualquier cosa. Y yo me toca hacer nota, y veo esos están fríos, viste, que vos decís, no te transmiten nada. Digo, es que la vocación es otra cosa, uno lo descubre de chico. Lo que pasa es que falta que alguien te escuche, esté atento, y empiece a explotar, o empujarte, ¿no? Y cómo ha cambiado todo, como te dice mi hija, yo la tierra lejos de mí, ¿no? Y así ha ido cambiando de generación en generación. Nosotros en un tiempo, en la escuela de gastronomía, hacíamos las ofertas educativas, y me acuerdo que en una oportunidad presentamos caramelo, hacíamos caramelo, estirábamos caramelo, hacíamos moñitos de caramelo, y los chicos se sentían bastante motivados. Yo creo que por ahí el tema de entender que hoy la educación ha cambiado y que tenemos que trabajar desde otro punto de vista. Hoy capaz que no puedes tener un chico sentado cinco horas en una escuela, si no tienen una actividad distinta, más en contacto con la naturaleza, con la realidad. Incluso en las escuelas de gastronomía nos pasa a veces, vienen los chicos que se recibieron de pastelería y cuando le decís cortar 90 huevos, te miran como diciendo, ¿qué pasó? Claro. La realidad de aprender en una escuela a estar en un lugar de trabajo es totalmente distinta. Es el chocarte con la realidad. Sí, totalmente. Pasa en todos los oficios, te aviso. Pasa en todos los oficios, sí. Pasa, no sé, te lo dicen los médicos, cuando van a hacer la residencia algunos médicos y se encuentran con una realidad. Sí, sí. O mismo periodista, ¿no? Creo que la primera entrevista. Yo no lo quería decir, pero bueno, voy a quemar a mí. Pero, no, no. Cuando los chicos han venido acá a hacer algunas prácticas o pasantías de la carrera de comunicación y se encuentran con que, claro, era diferente a lo que le enseñaron. Y bueno, la realidad es esta. Sí, sí. Lo bueno es que en la Argentina tenemos muchos mentores. O sea, la gente que sabe, enseña y eso es muy importante, ¿no? ¿Sos mezquina con eso o no te...? No, para nada. ¿Viste que, por ejemplo, en el arte culinario... No, no, para nada. Me guardo esto porque es mi secreto, es mi ingrediente. No, no, no. ¿Vos transmitís el conocimiento? Sí, transmito el conocimiento, transmito la pasión también, porque para mí es muy importante una persona que trabajan conmigo, tengo pasteleras muy buenas, gracias a Dios, y tienen que ser apasionados por lo que hacen. Sí. ¿Sos jodida ahí? Ese es un requisito. ¿Sos jodida? Sí, sí. Soy jodida en el tema de los sabores, de la presentación, de que hay cosas que pueden salir mal, pero bueno, lo que salió mal no se puede vender. Es así, es simple, pero generalmente tratamos de hacerlo con la mayor excelencia y tratamos de... Siempre le digo a las chicas, lo que nosotros servimos en un plato es lo que nosotros le queremos decir al cliente. Y si lo que él come no está bueno, le estamos diciendo que no nos gusta lo que hacemos. ¿Aceptar las críticas? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente, sí. Yo creo que nosotros no se puede crecer si no se cuestiona uno, si no se critica. Y si uno no está permanente tratando de ofrecer, si bien esto es un comercio, tratando de ofrecer algo diferente, una propuesta distinta. Yo creo que lo que hay que crecer es en eso, en cambiar nuestra cabeza y entender que hay propuestas diferentes para todo. Y que San Rafael y el mundo es muy grande y cada uno tiene que ponerle su impronta. Me parece que eso es muy importante. ¿Imaginabas lo que has logrado? Aquella estela de chiquita, no sé en qué parte eras de Mendoza de Capital. De Mendoza era de Capital. Yo, este sueño nace ese día... Estela chiquita, jugando con barro. Sí. Y vos mirás para atrás del espejo retrovisor ese imaginario, ¿no? Sí. Y te ves ahí con las latitas de picadillos y hoy ves con estos monumentos. Agradezco muchísimo. Cuando te levantas en la mañana y llegas a tu empresa. Sí, sí. Lo agradezco un montón. ¿Aquí a Estela la ves? Sí, sí. ¿Y no te olvidás de Estela? No, no me olvido jamás. Fueron los mejores años de mi vida. Si bien tuve una infancia bastante complicada con mis padres, se separaron y demás, pero fueron los mejores años de mi vida. Creo que la inocencia del ser humano es lo más bonito que hay. Y eso era muy bonito. Y de ahí nació todo esto. Yo creo que esto que hoy te puedo decir que soy, que soy una maestra pastelera, que soy una mamá de seis hermosos hijos. ¿Has perdido el tiempo? No, jamás perdería el tiempo. No lo sigo perdiendo. No, creo que la vida... La cantidad de torta va a la parte de la cantidad de hijos. Todavía estoy esperando que uno de mis hijos tenga este don. Por ahí se han ido todos por diferentes ramas. Pero bueno, cada uno tiene que hacer su camino. Pero yo creo que lo fundamental es entender, es transmitir tu esencia en lo que haces. O sea, yo lo hago así o por ahí me pasa que algunos clientes me dicen, vos haces las cosas y se nota, son más ricas. ¿Me entendés? Pero yo creo que eso es natural de cada persona. Cada persona tiene su impronta en todo lo que hace. Bien. ¿Y quién te acompaña? ¿Quién está a mi izquierda? Mi hija. Mi hija que tiene 33 años. Es mi primogénita. El varón, es un varón que es mayor el primero, pero después tuve a mi hija. Bueno, ella me acompaña muchísimo en la panadería. Está como encargada de todo lo que es la parte de producción y ayuda también a Noelia con el tema del personal y demás. Así que... Bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias. Un poquito más el micrófono. Acombatos un poquito el micrófono. ¿Sí? Ahí está. Estás en Panadería Moreno, ¿no? Estamos en Panadería Moreno. ¿Dónde queda la Panadería Moreno? Moreno y Alsina, justo en la esquina. En la esquina. Es una panadería muy conocida, de mucho tránsito, de una avenida que la gente pasa, frena, se queda ahí. Y... Vendémela la Panadería Moreno. Bueno, Panadería Moreno... Yo poné que vengo de Marte, ¿no? Y vengo y vengo... Voy por Moreno. Panadería Moreno es una panadería distinta en San Rafael. Es una panadería muy artesanal. Tenemos un panadero que es el maestro panadero, que es mi padre. Y es un panadero de los de antes, que le gusta hacer todo con sus manos. ¿Cómo se llama, papá? Jorge. Bueno. Jorge... ¿Por qué no vino Jorge? Porque Jorge... Tiene su arel. Bueno, porque Jorge hay que invitar el otro día, entonces. Bueno, porque él es más de estar en la cueva, digamos, no sale, no se expone, él la manda a mi mamá, da voy a hacer... Va, va, va a Estela. Él cranea las ideas. Sí. Y bueno, vamos a hablar de eso también después. Vamos a hablar un poquito también de eso de quién es el cráneo, quién es la mente para el crecimiento de esta empresa. Por supuesto que cada uno... Estela tiene una historia de vida también, ¿no? Lo contó y es muy bonita, ¿no? Sí, sí. Por un momento la vi como que le brillaba en los ojitos un poquito a Estela, ¿no? Sí. Después charlaremos de eso. Y seguime vendiendo panadero. Es muy artesanal, muy de la mano, ¿no? Muy artesanal, muy de la mano. Nosotros elaboramos todo en la panadería. Todos los productos que hay en la panadería son elaborados en la panadería. Desde pan de pancho, pan de hamburguesa, pan de lomo. No tenemos productos que no sean nuestros. Y son productos frescos que están todos los días creándose. Y vamos también, hoy en día por ahí, yo soy como la parte digamos joven del equipo. Porque mi papá tiene muy de pan, el pan común y el pan de salvado y nada más. Y yo le digo, no, pa, a ver, hoy en día la gente se cuida más, las mujeres nos cuidamos más, nos gusta el pan con semillas, el pan con avena. Entonces... ¿Y qué dices? Porque... Bueno, qué bueno. Es un pan es raro. Sí, pero ¿sabés qué está muy bueno eso que lo que... Yo me imagino, ¿no? Espero que ahí todo viene. Sí. Aparte, no me vengo con cosas raras a mí. Pero qué bueno eso que estás contando, ¿no? Pero sí, sí, sí. Cómo ponerle que la experiencia es clave, ¿no? Sí, sí, tal vez. La experiencia es clave, eso no se debe borrar nunca. Pero por ahí la gente joven que va aportando. Por eso Estela lo decía recién. Hay que escuchar también, ¿no? A ver, es como todo, ¿no? Ponerle la radio. La radio antes se escuchaba en la radio y todos mirábamos la radio y escuchábamos la radio. Ahora vos la ves, conectás con el que está hablando, sabés quién es. Entonces, por ahí, es como yo le digo, tenemos que ir evolucionando a medida que va evolucionando también, porque la panadería, la comida, las cosas también van evolucionando. Entonces, tenemos que ir, Leo, por ese lado también porque necesitamos atraer a ese público que es el que se cuida, que trata de comer un poco más sano. Entonces, digo, nosotros tenemos que ir por todo el público. Porque tenemos la gente grande, como de su edad, digamos, que va y busca el pan y el pan para ellos es sagrado y no le digas que el pan les hace mal porque no les va a importar. Lo hemos charlado acá con médicos también, lo que te dicen, te dan recomendaciones, pero hay médicos que son también muy pensantes. Te dicen, sí, pero aquí hay gente que va con el pan y no se lo podemos cambiar. Y van por el pan, y van por el pan. Y nosotros tenemos clientes que van todos los días y buscan su medio kilito de pan. Sí. Todos los días. O sea, y después tenemos, como te digo, la gente joven, las chicas, que somos las mujeres malas que nos cuidamos por ahí. Y bueno, el hombre también. Va buscando la variante, lo nuevo. Claro, y tenemos, por ejemplo, el pan con semilla, el grisin con semilla, el pan de avena. Son de inventar, esto es un poco lo que vos decís, ¿no? Son de inventar cosas, decir, che, probemos con esta, a ver si sale. Sí, sí, vas probando y vas viendo qué quiere también tu público, porque si es tu público, ponele, no es de comer pan con semilla, no lo haces. ¿Para qué? Lo vas a hacer una vez y tal vez el pan se te puso feo, bueno, no sirvió. ¿Y la clientela es del barrio o de alguno? Tenemos clientela fija, que le contamos un beso. Nuestra gente, la gente, teníamos mucha gente alrededor, mucha gente grande, gente que ha pasado, que bueno, que por ahí ya hoy no está, hay gente que sigue estando. Sí. Y después tenemos la gente de la pasada, por ejemplo, tenemos gente que nos compra el fin de semana. Sí. Que se va de paseo y pasa por la panadería, compra facturas. Tenemos el turismo. Sí. El turismo, gracias a Dios, nos apoya muchísimo. Hay mucha gente que vacaciona habitualmente a San Rafael y vuelve a la panadería. Y busca la panadería, la panadería Moreno. La panadería Moreno. Pasa con otros rubros, a ver, este, viste que en otros rubros ponele, qué sé yo, entendeme lo que te voy a preguntar. Sí, sí. Repuestos de auto. Sí. El abuelo compraba en esa casa de repuestos y le da confianza. Va el hijo y compra. Va el nieto. Sí. No sé si es más caro, más barato, pero viste, cuando vos decís, yo confío en este. Sí, sí. Con panadería Moreno. ¿Pasa eso de generación, aunque el abuelo no esté más y ya? El otro día, mirá, casualmente me pasó con un chico, el nieto de don Arturo, bueno, un vecino, y el muchacho pasó y le digo, ¿cómo estás? Y hacía rato que no lo veía. Y bien, y vos. Y bueno, yo fui mamá hace poco, recién he vuelto hace poco a trabajar. Y no, siempre pasaba, siempre pasa mi hermana, y tal vez a su hermana yo ya ni me acuerdo en su carita porque era una nena y ahora debe ser una mujer. Entonces, sí, tenemos esa gente que vemos al nieto y por ahí veo niños que vos decís, ¿en qué momento? Creció. ¿En qué momento esta criatura tiene 15 años que venía cuando tenía dos añitos con el papá? Sí, sí, nos pasa eso muchísimo. La satisfacción del de haber cumplido, Estela, ¿no? Porque cuando uno logró transmitir en generación al cliente, decís, che, Jorge, hicimos bien las cosas, ¿no? Porque si viene el nieto, pasan todos los comercios, ¿no? Cuando dice, viene este a buscar tal cosa, algo bien hicimos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Tal cual, sí, sí. ¿Qué sentís ahí cuando viene la otra generación a comprar? Ay, no, me siento súper bien. Hay el caso de un niño que sabía pasar con su papá en el changuito, ¿no? Y una vez estaba cerrado, ahora trabajamos todo el día de corrido, pero en ese tiempo todavía cerrábamos al mediodía. Iba pasando y yo justo salgo a la panadería y lo veo al nene que lloraba, porque el nene sabía entrar a la panadería y le dábamos un bollito de pan. Entonces ese día estaba cerrado y él no iba a tener su bollito de pan. Entonces, no, no, vení, vení, vení. Entonces le dimos el bollito de pan y lo atendimos aunque estaba cerrado. Ese nene ya tiene 15 años hoy, 15, 14 años. Y los otros días, por el Día del Niño, viste que siempre hacemos algún agasajo hacia los niños, y le digo, la veo a la madre, le digo, Tomá, llévale el chupetín a... ¿Cómo se llama el nene? Felipe. Llévalo el chupetín a Felipe. Y me dice, llévase lo vos que está en el auto. Entonces me acerco hasta el auto, le toco la ventanita, Felipe abre con mucha vergüenza y le digo, Tomá, ya sé que no sos un niño, pero quería darte el chupetín. Pero esas cosas que vos decís, ¿no? Él en ese momento lloraba por el bollito de pan y hoy tiene vergüenza por ahí porque siempre nos acordamos de él, es más, si me escuchaba decir Estela todavía. Pero esas cosas son muy bonitas. Viste que la panadería, como otros rubros también, un poco la gente hace catarsis también, ¿no? Porque ahí se habla de la realidad de la política, de la del chumberío. Usted es de psicólogo, ¿o no? Sí, totalmente. ¿Te enterás lo que pasa? Iba a ser una palabra muy fuerte del barrio, ¿no? Lo que pasa del barrio, la gente va como a las peluquerías. Tenemos gente grande que por ahí vive sola ya y viste y va y te cuenta de mi hijo, ¿no? Que tenemos un cliente que sabe venir en las mañanas y ya fui, dejé mi nieto y ahora tengo que ir a llevar a mi nieta. Pero usted se la pasa llevando nieto. Para eso me jubilé. Para atender a mi nieta. Y hablás y charlás. Sí, sí, sí. Tratamos siempre del cliente que es... Sí, es un poco la contención. El comercio es un poco la contención también, ¿no? Sí, sí. Y del cliente que viene siempre tratamos a nosotras las chicas que atendemos de saberles el nombre. Entonces vos ya lo hacés parte del lugar, ¿me entendés? Es muy importante. Hola, ¿cómo le va, don Carlos? Sí, sí, sí. Entonces tratamos de que ellos se sientan como... Parte de la familia. Sí, sí, tal cual. Y después vino esto, Pastela, ¿no? Después nació Pastela, el sueño. El sueño. Siempre le digo a mi esposo que yo lo ayudé a su sueño primero, que era tener una panadería. Y después él me ayudó al mío, que es tener esta casa de té, este lugar para poder ofrecer todos los productos que ofrecemos. ¿Vos sabés que Pastela tiene una cualidad que nosotros, viste que en Google te van diciendo qué es lo que más le gusta a la gente? Y bueno, todos nos valoran mucho el ambiente cálido, ¿no? La calidez del ambiente, la tranquilidad con la que se encuentran. Así que eso también es importante saberlo. ¿Dónde queda Pastela? Pastela queda en la calle San Martín, 435, justo a la entrada del Hotel San Martín. Bien. Ahí estamos. Y es un lugar, ¿cómo lo definís? ¿Una casa de té, una casa de encuentro, una casa de repostería, que es todo junto? Es una pastelería casa de té, ¿no? Y es un lugar de encuentro. Se utiliza muchísimo para reuniones, hay personas que ya se han acostumbrado a hacer reservas. Hemos festejado varios cumpleaños de diferentes señoras que ya el día de su cumpleaños reservan. Tenemos clientes habituales como mujeres que van todos los sábados, su salida es en Pastela. Hombres que hacen sus reuniones de trabajo de amigos en Pastela. Así que bueno, es un lugar lindo. ¿Qué ofreces ahí? Nosotros tenemos diferentes menús. Tenemos desde el desayuno, tenemos meriendas, tenemos brunch, tenemos cena y almuerzo. No es una cena muy gourmet, sino que es una cena más bien popular, se puede decir. Tenemos milanesas, canelones, unos que otros sanguchitos. Suculentas. Suculentas y todos elaborados por cocineras que cocinan como en casa. O sea, es una comida sana, es una comida rica. Así que eso es muy importante. Incluso el turista que viene, que nos visita, nos vuelve a visitar y nos vuelve a elegir justamente por eso. Porque cocinamos rico. Bueno, viene el día de la madre. Ahora viene el día de la madre. Ya has traído un montón de productos acá que los hemos visto. Ya hemos filmado un poquito anteriormente. La gente lo va a ver en las redes sociales. Contanos un poquito. ¿Alguna propuesta, alguna promoción? ¿Qué tenés? Nosotros hemos preparado, bueno, estos maridajes que elaboramos en diferentes ocasiones y hemos complementado con que lo puedes tanto disfrutar en pastela o mandárselo a mamá a casa. Por ejemplo, en el caso que mamá sabe que le gusta el té, puedes organizar y pasar por pastela y ver qué variedad de torta le gusta. Y de acuerdo a la variedad que a ella le gusta, podemos elegir el té que combina muy bien con esa pastelería. En el caso del maridaje, lo que se trata de lograr es que la infusión con la pastelería te proporcionen una sensación de placer y tanto en boca como en todos los sentidos, tanto desde la vista hasta el olfato, tenga que ver con ese momento. Entonces, es toda una experiencia que se puede transmitir tanto en casa como en pastela. Bien. Esa es una de las propuestas. Después, los normales que tenemos, los desayunos, puedes compartir una torre con mamá, tenemos un almuerzo el día domingo preparado para mamá. Si no quieren cocinar y no quiere cocinar nadie en casa, la pueden llevar a mamá directamente a pastela. La idea es tratar de proporcionar esto de que el día de la madre tengas resuelto todo. Bien. Cuando hablamos de pastela y de productos y demás, ¿hay para todos los bolsillos? Hay para todos los bolsillos, totalmente. Y no es una pastelería que sea extremadamente cara, ¿no? Tiene precios bastante razonables. Bien. Y con productos de calidad, todo casero, ¿no? Totalmente, totalmente. Así como decía mi hija, que en Moreno hacemos todo, en Pastela también hacemos todo, excepto los productos que tenemos para celíacos, que no los podemos elaborar, los tenemos que comprar. Pero también los tenemos que tener porque la gente... Claro, te pide también. ...también pide, sí, sí. Bien, o sea que se van acomodando a las circunstancias. Totalmente, también hay algunos productos saludables y algunos productos vegetarianos y veganos. Bien, o sea que abarcas todo el abanico, ¿no? Intentamos porque lo que pasa es que hoy, por ejemplo, con esto que te decía de que cambia, hoy la gente vegana no encuentra dónde comprar un pan, no encuentra dónde comer algo más que una ensalada con un tomate. Claro. Entonces, por ahí tratamos de tener algunas opciones así para las personas. Bien, ¿por reservas y demás? Por reservas trabajamos directamente en Pastela, a nuestro Instagram nos pueden escribir y le hacemos la reserva o nos llaman al teléfono. Vaya, vaya una Pastela ahí. Totalmente, ahí lo esperamos. Estamos abiertos todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que pueden llevar también su Grifcar, que es un producto que utilizamos mucho, que es hacer el regalo y la mamá lo puede utilizar cuando ella quiera. Bien, perfecto. Bueno, ahí está, Estela. ¿Hace cuánto que estás casada, Estela, ya? Y más de 20 años. ¿Oh? Sí, sí. Así que llevamos 26 años con Jorge, así que estamos casados, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Seguís los pasos de mamá o no? Yo sí, pero la parte del comercio, ya hacer tortas y eso. ¿A vos te gusta más? Me he dado cuenta que te gusta un poquito más la logística, ¿no? Sí, sí, la gente, la gente, relaciones públicas, ¿no? Ese detalle que tiene para las tortas, para sus cosas, es algo admirable siempre, pero no, no, yo al menos no, no soy de la... Bien, pero sos un soporte importante dentro de la empresa, de la empresa familiar. Tratamos de hacer un equipo de dos atrás, de delante, con Noelia también. Con los roles bien definidos también, que eso es muy bueno para que el engranaje, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y vamos tirando ideas y, bueno, las vamos armando para tener... ¿Sos creadora de recetas vos o...? Sí, totalmente. ¿Sos una inventora? Sí, sí. Tienen que ir a Pastela y probar la torta Pastela. Es la preferida de mí. Es lo más, lo más. ¿Esa es patente tuya? Sí, es Pastela. Y tiene un blend Pastela también. Está, el test está ideado justamente para la torta. ¿A quién admirás dentro del mundo de la pastelería? La persona que más admiro es mi maestro Soria, que fue el que a los 17 años me dio la oportunidad de aprender. Yo empecé trabajando en una pastelería lavando lata. A los 10 días estaba parada al lado del maestro pastelero trabajando. Lo volví loco, volví loco. ¿Algo vio él? Sí. Yo le quiero ayudar, yo le quiero ayudar. Y me decía, limpia ya, limpia acá. Hasta que un día me dijo, ¿me va a ayudar? Sí. Bueno, yo soy así. Me dice, o sea, o sos bueno o sos bueno. Le dije, yo también. Y empecé a trabajar con él. Esa es la persona que más admiro. 17 años. No tenía papá, fue casi un padre para mí, una persona buenísima, ya no está en este mundo, pero siempre va a estar en mi corazón. Lo admiro y lo respeté muchísimo. Después, bueno, tengo referentes creadores de chocolate como Hugo Sosa, Néstor Regiani, José Luis Elías, gente que pasó por mi vida, que me enseñó mucho, Osvaldo Gross, gente que respeto mucho porque son buenos en la pastelería y hacen las cosas con muchísimo amor. Bien. Yo cada tanto lo veo a Osvaldo Gross en el grupo. Es una persona, yo he podido hablar con él muy pocas veces, pero él ha sido jurado en las competencias que he participado y lo he visto siempre e incluso alguna vez tuvimos una conversación. Y la verdad que como persona y como pastelero es excelente. Excelente. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué has traído ahí? Vamos cerrando ahí. Bueno, yo te traje para que vieras una torta galeza, que te traje una porción que tendrías que probarla porque estaba muy buena. Y trajimos una torta especial para el Día de Mamá, que tiene un relleno de dulce de leche, una crema con fruta de elección. Y hemos decidido esta vuelta, en esta oportunidad, hacerlas como las tortas desnudas y decorarlas con flores. Porque viste que a la mamá nos encantan las flores. Así que bueno, eso es lo que traje. Esta es tan mundial, te digo, ¿eh? ¿Viste? Está mundial, muy buena. Esta es lo que es la humedad que tiene y es riquísima. Esa es la torta galeza que combina muy bien con un té negro, ¿sí? Como el que es el que tomaste. Y acá traje también unos... Esta es la versión que podés llevar a casa, ¿sí? Tenés una cajita donde va la taza con el difusor, el té en hebra y la porción de torta que podés elegir. Buenísimo. Bueno, gracias por venir, chicas. Gracias, Silvio. Un placer. Fernanda, Estela. Le mandamos un saludo a Jorge también. También, sí. Y al equipo de Pastela y al equipo de Moreno, a las mamás que van a estar ahí trabajando con nosotras. Igual las vamos a hacer trabajar un ratito nada más que en la mañana, en la tarde van todos los solteros. Mira. Así descansan toda la tarde, sí. Sí. Siempre nos equipamos así. La tenés claro. Sí. ¿Sabés qué? Te voy a decir, se nota que te has pasado. Sí, totalmente. Sabés que eso es vida, es vivencia. Sí, total. Eso es terreno. La has caminado, te das cuenta y te podés en el lugar del otro. Sí, totalmente. Eso es muy bueno. Sí. Te hago la última, ya que está, porque me quedé ahí, o para las dos, no sé. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito, difusión, los programas de cocina hoy día? Viste que hay mucha competencia en la tele, no sé, desde Beikoff, Masterchef, los canales como el Gourmet, de este, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con la relación de eso? Viste que antes, en su momento futilísima, pero ahora viste que como que hay una cuestión... Pero hay una precursora de todo esto que es Doña Petrona. Yo siempre recuerdo que aprendí a hacer flores de caramelo. ¿Gandulfo es la pedida del matrimonio? Claro, Petrona de Gandulfo. Aprendí a hacer flores de caramelo porque encontré una vez un libro de Doña Petrona y decía rosas de caramelo. Y empezó mi vida, sin ser pastelera, empecé a quemar un poco de caramelo y a hacer rosas de caramelo. Yo creo que ella fue como la impulsora de esto y que cuenta la historia que ni siquiera era cocinera, que empezó con el programa Aprender y demás. Yo creo que nosotros, porque ha cambiado mucho esto de, como decía recién Fernanda, de la alimentación. Entonces la gente es como que investiga, que quiere saber, que necesita estar en contacto con las texturas, con las formas, con los olores. Y creo que por eso se tienen tanto auge. Sí, coincido. Bueno, chicas, Estela y Fernanda. A Bayay. Gracias, Silvia. A Bayay. Panadería Moreno y Pastela. Repetimos, Panadería Moreno, dirección. Panadería Moreno, Moreno y Alsina, justo en la esquina. Nos esperamos con muchas opciones para el Día de la Madre. Así que bueno, ahí los vamos a estar. También podemos buscar ahí. También, tenemos tortas, masa finas. Bien. Cosas para compartir, para regalar. Para el mate, el desayuno. Para todos, desayunos. Y Pastela en San Martín. ¿De venir a San Martín? San Martín 435. Linda entrevista. Gracias, Silvia. Toda una historia de vida. Igualmente. La de Estela, no, porque va más allá de lo que significa la empresa, ¿no? Y tenés medio de comunicación encima, si no estás entrenada. Un poquito. Bueno, a lo mejor. Éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.